A mí me pasaron dos cosas, yo tenía que ser periodista y de deporte. El primero, me sacan de un juego que yo lo ganaba con un gol, pero como no pateaba con la zurda, perdí el gol del gane. Y la segunda, en béisbol, cuando jugaba a béisbol, me zamparon un bolazo en el ojo, duré privado como cinco minutos, por estar discutiendo el turno al bate. Yo quería ser tercero para batear en el primer inning. Realmente yo no era el gran sluger como para aspirar. ¿Tú habías puesto el palo a escobar? No, 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 yo quería ser el tercer bate para batear en el primer inning. Y estaba discutiendo el turno al bate cuando me metieron el leñazo ese y me sacaron del béisbol también, entonces tuve que venirme aquí a hablar de béisbol, no pude jugarlo, vamos a comerciales y ya regresamos. ¿Cómo que se llama el artista porno este, Nacho? Nacho Vidal. Al que dijo que el hijo le salió. Nacho Vidal, un artista porno, está que hay unos fanáticos de Nacho. Lo conocen, lo han seguido en Instagram y en Twitter y tal. Nacho tiene una prédica últimamente que él dice que hay que hacer el amor, él no dice hacer el amor, sino que hay que... Hay que cambiar los misiles por consoladores. Hay que cambiar los misiles por consoladores y que prefiere ver un cuerpo desnudo que un cuerpo mutilado. Fíjate que es una manera de vender la pornografía de la que él vivió hasta que se retiró. No sé si se... Ayer se retiró ya de... Se cansó de hacer películas porno. Oye, es que... Eso es lo que digo yo porque... Tú ves a un humorista y le dices, tírate un chiste ahí. Y porque cuando ve a Vidal no le dicen, venga, venga. Échate. Me hiciste recordar la novela esa, bueno, que la están repitiendo, entre otras cosas, y la estoy viendo de nuevo. Se llama Gabriela Clau y Canela, de autoría del brasileño Jorge Amado. Un hombre porno. Sí, un hombre porno. Sí, un intelectual. ¿Cómo era el nombre? Gabriela Clau y Canela. Ah, Gabriela Clau. Sí. Ah. Pero él en el texto de la novela. En el texto de la novela inserto una frase que cada vez que yo la digo, no a la gente venga encima, pero él lo dijo. Dice, es imposible hacerle el amor a todas las mujeres. Imposible. Pero hay que intentarlo. No. De Pepe Gandío. Esas frases de amores. Estaba recordando la de John Lennon, que decía lo mismo. Tan bonito Pepe en esta época. Dice, vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día. Miren, son bailes. Ahora, yo personal, a mí lo que me parece es que Nacho dice, insiste en que hay que hacer esto, hay que, utiliza el verbo ese terminado en ar, hay que ar, ar, ar. Hay que ar, 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 lo dice ocho veces, pero yo pienso que eso tiene sus espacios y tiene su tiempo. Pero en los años 70 un man estaba en pleno Paseo Bolívar comiéndose una burra, ¿verdad? ¿De frente? Sí, y un man pasó y le digo, cuando pasaban los buses por el Paseo Bolívar, ¿te acuerdas los buses? Y jodas, pero eso... Jodas, depravado. Oye, te la vas a comer ahí. ¿Quién quiere que le pague habitación? No, y se ven todas estas cosas, hay que decirlas, hay que decirlas tal como suena, porque no lo estamos diciendo por ser plebe, estamos de alguna manera enriqueciendo una croniquilla que estamos haciendo de alguien. Me llama la atención, digo, prefiero ver un cuerpo desnudo que un cuerpo mutilado, como tantos cuerpos mutilados que se ven hoy en día. Ayer, por ejemplo, un tipo mata a su amiga o su novia o a su mujer, porque cuando él está en el pleno Apogeo con ella, el nombre que ellas reclaman en el agite de la vaina es el del antiguo marido de ella. Que puede ocurrir, fíjate, en la vida real se puede dar el caso de que una mujer tenga amores con un hombre porque le recuerda al marido. Y entonces antes maneja su fantasía, la fantasía y todo lo que se vaciló con el marido, con el otro. Pero el otro no tiene por qué saberlo. Y Pedro lo supo. La vieja como que dice, ¡Ay, guancho! Una vez, yo nunca... Y el man se llama Pedro. Y le metió un guanchato en mierda. Perdonen ustedes que me ríe por la depresión, pero la vaina terminó mal, el man terminó quebrando a la pobreza. La esposa le estaba reclamando al marido. Anoche cuando estaba durmiendo, me decían que yo era una cualquiera, una vagabunda, que mi papá era gay, que mi hermana era prepago. No, yo estaba durmiendo. Y a ti, ¿quién carajo te dijo que yo estaba dormiendo? No, yo estabaviviendo. ¡No! Gracias por ver el video.